muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de cal of duty mobile vamos a empezar vale vamos a hacer un gameplay de una raíz lo vamos a hacer vamos a invitar a un compañero vamos a hacerlo de una raíz normal vale luego quizás probaremos la hardcore o la survival y haremos el otro modo vale pero vamos a mostrar todas las cositas vamos a empezar y por supuesto vamos a llenar la squad porque si no va a ser bastante difícil ok y bueno vamos a ver un poco yo ya lo he probado a mí me ha gustado a mí me mola yo sé lo que tengo que hacer porque yo vengo de la escuela antigua vale hay que poner muros en las paredes y todo el rollo primero vamos a ayudar a vale 700 y 700 vamos a ver vale a ver que podemos ver cómo van saliendo por aquí a la gente soceca soceca por conseguir dinero y al final el dinero lo tenemos que conseguir entre todos si no podría comprarlo voy a comprarlo vale vamos a esperar vamos a esperar no tengo dinero suficiente ahora mismo tengo veo zombies por todos lados ahora mismo vamos muy bien de dinero yo las primeras las primeras oleadas os aconsejaría que le hicierais con que la hicierais con con cuchillo vale para ganar dinero eso siempre se ha hecho así vale rápida reaparición si las primeras muertes las hacéis con cuchillo me voy para abajo porque estoy solo lo ideal sería moverme con mis compañeros vale bonus de punto no sabía que aquí también nos íbamos a encontrar bonus de punto pero perfecto a ver por aquí no nos podemos vale vamos para abajo que hay que comprar un poquito no tengo munición pero bueno me voy a guardar dinero a ver nadie abre aquí abajo tío que pasa cojones hay que abrir señores que soy muy cómodo que aquí abajo aquí abajo está la caja vale arriba está la munición vale ahora viene el problema porque me he quedado sin munición vale vale otra vez por dos de punto perfecto ¿dónde estaba la caja? la caja central ¿por qué no la veo tío? ¿dónde estaba la caja tío? central bueno esto es compramos algo al azar la F claro vamos a cogerlo movimiento velocidad de movimiento voy a comprar otra más total vamos a cogerlo también claro zombie vale 5 os da 5 de 8 perfecto vamos bastante bien si tiene una buena arma cabrón de rona estoy con él vale tengo una habilidad que solo se puede comprar parece que solo se puede comprar una a la vez vamos a abrir todo ya que la gente pasa va a abrir vale aquí hay una mejor arma 1300 perfecto ya son duros ¿vale? vienen a por mí la ha liado metiéndome aquí voy para allá a ayudar a los compañeros hay que ir hay que ir a ayudar a los compis ¿dónde estaba aquí la caja? ah coño no veía la caja joder ¿qué puedo comprar? ¿qué puedo comprar? subir la munición voy a comprar este voy a comprar escapista y voy a comprar recarga más rápido voy a comprar bastante más vamos a subir nivel 2 nivel 3 de todo ¿vale? me está reventando crack estamos liando perdísima hay un x2 voy a cogerlo porque no sé si realmente es un x2 vale ahí está también hay que conocerse primero el mapa porque ahí está la caja misteriosa esa caja misteriosa voy a aguantar vivos ¿vale? para que ellos se puedan revivir solo aunque sea no lo quería tío qué coraje tío venga la he cogido eso puede comprarme mejora vamos a rellenar ya hay ya hay zombies vale ya los zombies no van ya los zombies ya los zombies no van ya los zombies no van apareciendo estoy muerto estoy muertísimo doble de puntos ok en otros en otros juegos lo que te hacían bueno los zombies quedan congelados por un momento parece que esa es la habilidad que he desbloqueado tengo esto pero no termina de molarme no termino de ver mucha mucho daño necesitamos más daño compañero vienen a por mí y yo me puedo mover ahora más rápido pero vale están todos la gente no está comprando nada ¿por qué tenéis dinero tío? hay que comprar cosas compañeros yo he abierto todas las puertas y los compañeros no abren puertas hay que hacer cosas bro bueno una acá la voy a comprar vale tenemos la última horda habría que comprar habría que comprar cosas tío hay que comprar cositas ya no hay cajas ya la caja se ha perdido tiene que ser en otro lado estoy seguro que la caja esa ah vale es habilidad por compra ¿vale gente? vale soy invisible pero de un segundo es habilidad por compra hay que reponerse hay que comprar cosas aparece el boss estamos jodidos hay había que coger algo ahí vale y ahora nos teletransportamos y aparecemos con lo que viene a ser un Cerberus pero realmente no es el Cerberus ¿vale? es un boss nuevo que le que le han metido para el modo zombie vamos a ver qué tal lo hacemos a ver si nos va dando munición a lo largo de la ah vale nos dan munición infinita perfecto perfectísimo y ahí hay como un bazooka hay que tener cuidado tío hay un bazooka son duros ya son duros ya estos zombies hay que coger el bazooka tío nadie quiere deshacerse vale menos mal que hay un compañero que se ha dado cuenta que hay que coger voy a arriesgarme creo si lo estamos reventando hay que pegarle la boca realmente esto hay que pegarle la boca cuando abra la boca es cuando hay que reventarlo dentro voy a ir quitándole a los compañeros zombies de encima que son durísimos loco ahora mismo es inmune no sé por qué motivo porque va a llamar a más gente o algo inmune tío vale empieza ahora a atacarnos arrastrándose voy a ir con un poquito de cuidado ahora esto le hace daño al zombie pero allí hay matraca tengo que irme para allá voy a recargar y me voy para allá ya tiene la boca abierta constantemente por lo tanto vamos para allá cuidado Ronat que estás tocadete loco vale soy invisible por 10 segundos que tengo que aprovecharlo vale lo revivo cuidado que nos revientan tío vale menos mal que Ronat menos mal que Ronat sabe lo que tiene que hacer vale 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 se pida vale va por él no hay problema creo que te matan loco ahí está voy a tener cuidado ya han dado ahí un arma nueva ¿qué está pasando? ¿están dando un arma nueva? me están matando porque voy a cambiar de arma si mis compañeros hubieran hubieran abierto otras zonas diferentes hubiéramos visto what the fuck voy a morir no necesito ayuda ahora mismo espero que no mueran ellos no pasa nada porque yo muera vale espacio mientras que ellos no mueran no hay problema voy a esperar vale se puede esperar 10 segundos si vemos que alguien muere es cuando podemos utilizar pues la reaparición gratis ¿vale? pero ahora mismo mientras que ellos estén despiertos y vivos es una tontería gastar ahí eso ¿hay por aquí armas? si vale ya está ya está super hecho ya está esto más que hecho compañero vale pues parece que ya ahí estamos vamos a ver que nos han dado al terminar la partida que no están nada mal lo hemos hecho bastante bien solo hemos muerto una vez bueno que no es malo morir una vez porque si focalizas la atención de hecho Ronald y yo hemos sido los que bueno también cordas también hemos hecho bastante daño entre todos lo hemos hecho bastante bastante bien vamos a ver que nos dan y lo dejaríamos por aquí el modo normal ¿vale? el modo raid normal vale dos piezas dos piezas y dos piezas bueno pues no ha estado mal vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los próximos vídeos ya os digo atento a twitter porque se viene un sorteito de los ricos de dos pases de batalla de la temporada 2 y nada nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias de verdad adiós chau chau